las mujeres están haciendo el trabajo de los hombres decirle que le eche apoyo incondicional y incondiciones de nada chicos quiero ver cómo les va a ustedes que les tocó los que les tocaba todo el digo el lote asado se iba a cambiar por atoles todo si es que a todos nomás el atosado nada le pesado lo va a hacer que tiene más los elotes locos sapito que le tocó a usted papá pero alguna vez pero si le queda rico y me tiene que quedar rico me también como bien una troca va y estás haciéndole caricias hola no ahorita no al menos que henry va a ir a y si puede darle como les decía la idea es que no lo deja de cortar a usted tendría que ver con él con quien con henry hija con quien más pues como que se acuerda todavía ajá ajá como que el pastel lo dejo ahí más fuera de cortar ahí como estamos pues si fuerza tiene a veces le parece el check engine pero se queda sin fuerza pero vamos a ver que hay un sensor filtro barba pero esto sí sí pero ya lo perdonamos ya lo perdonamos sí 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 no lo demos ahora ya vamos a ver viejito nos vamos a probar un atolito de respeto tenemos que pelar no tiene que llevar pelo anda si hombre dele sin miedo se puede bañar aquí se puede bañar arriba se puede bañar ahí si quiere arriba ya ahí me dijo mi mamá que no dejarle ni un pelo me dijo porque los pelos te lo amargan es lo amarga y a qué hora le preguntaste tu mamá en la hora que nos diste para ir a cambiar para ir a cambiar ah pero no sabía vos de que te iba a tocar eso no pero yo le dije está malito a todos ni sabían de que ustedes iban a cocinar y entonces como hiciste para preguntarle mire ahorita que comieron tuvieron como una hora si no preguntaron en ese tiempo es porque no quisieron yo para eso pregunté antes es cierto ajá como una hora tuvieron para preguntar como me preguntaron a mi no le tuvieron es fácil dice que no la perdieron dije mamá pero desde ella se puede empezar a criticar vos mamá pues si tengo una perrita y yo la quedo con una hija ahhh eso es mamá eso es mamá eso es mamá no le gusta dice no le sirve eso no le sirve eso no le sirve eso no le sirve eso es que está a ver por donde vamos no porque es tremendo mamá de un perrito mirela 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 pero si hubiera tocado quesadilla creo yo que sí y qué pasó como quedó el mes de la competencia cabalito el puesto 900 cuánto era esta vez y no sabe no pero no era 1900 no era 1900 como por mil yo alcancé yo calcularía que fueron unos 900 por ahí a mil pasaba de los mil no 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 compitió a ver quién ganó al final como no estuvimos ahí cuando cuando llegaron sapo no está haciendo eso papá lo vi bien yo creo que usted está ayudando la experiencia pero como es muy muy pamadito no no le saca nada sólo la toxicidad lo único que le sacaba sí 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 para que vean la cara que tiene de guabado ahorita y digan ustedes si es así para que no se lo pones desgraciado pero le pongo que te lo hizo a vivar ahí es diferente pero yo no pero debe ser lo más pamadito pero debe ser lo más pamadito pero que más de verdad mire la jéssica mire yo me miro así pero yo no yo creo que la chica que se ha de ver las apariencias engañan como la ves Ibai al que la ves y ahí no engaña nadie no porque a mi me dicen bruta y que no sé qué y que no sé cuándo es mentira eso depende como ayudarte hola como ayudarle a ellos esa persona ayuda a ellos va pues si sapo entonces ustedes como un poco penoso así como un poco guarute pues lento no yo no les digo nada en ese yo no les digo nada porque está bien pero algún día lo puedo sorprender con una super chapa no es que no estamos hablando de que si teníamos no tenés chava que tenés chava y no le sacaste nada a el sapo como yo voy a venir y le voy a decir mire viejo yo no es que yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo que digas pero tu cara y lo que estás diciendo que llegas en la noche y pues sí obviamente por la necesidad ajá y porque tiene necesidad uno no lo puede tener guardado eso hay que sacarlo en un cierto tiempo por eso uno le afecta en la cosita es que no entiende sí no 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 Ah, es todo listo viejito, ya va a ver que es partir como le queda mi madre a mi abuela De verdad, va Mira, ve que bonito igual a mi de gordita, bien rico Yo lo quiero ver los de los tamales Es que esto, ya la regalamos, y más que aquí la Griselda venía por los tamales Ah, no, no se puede Yo pienso que a la Griselda le hace falta la Ale, va que le hace falta la Ale ¿Se acordaba de ir? Ale, mira este video por favor Se quedó durmiendo, no quiso venir Cree que nada No, pero es que sinceramente, me acuerdo que no se ha descortado No, esa bicha no se despierte No, ya voy tarde, no me regreso Dormido, no ha salido entonces Están huevones que son Ay, vivieron todos cuchis No, 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 no No, no, no Siento que la hora que dores Se acotiente Pero ya mí yo no iba No, no, no Están con esa costumbre No le comaron ni con nada Ella sí hay que creerlo No, no me lo mordí No, no me lo mordí Ah, pero es que tan bicho que está Y le iba a caer en la castilla Para la de, que iba a ser Andar y no ando como Ajá No, pero la bicha no había mejor todavía Es que madrugable Por eso la Griselda no vino temprano Mire, ve Ah, no quise ¿Qué tal le fue en el tour a usted? Dije que había un montón de hombres Mauricio, ponga le mente ¿Cuál fue el lugar más lejos que fueron? A Chele Hasta allá llegaron Y ahí en Chele que hay Usted que hemos ido Nosotros no hemos encontrado nada Bueno ahí Solo para conocer ¿Pero por qué no me invitó? ¿Hacia en serio? ¿Hacia en serio? ¿Por qué no me invitó? Porque no querían Porque no había cortado ¿Quién no me va a dejar a mí? Sí, sabe, sabe Pero a mí me dijo que me iba a ir a Honduras Un gasto de comida que va a ir con los amigos ¿Ustedes? ¡Oh, mía! No, yo era la mayor de edad Esa época que mi vida Está bueno Gracias, adiós Gracias Qué bien por vos